Este vídeo es dedicado a Jeine Sik, un nombre único en el mundo. Este es un nombre que ha sido compuesto por otros dos nombres, Génesis y Yedric. Por lo tanto, se podría decir que el origen es hebreo, ya que Génesis significa origen o principio de todo y Yedric que significa amigo de gran fortaleza. Y se puede deducir de su personalidad que suele ser muy perfeccionista y exigente, tanto con los demás como con ella misma, por lo que también serán muy meticulosas a la hora de elegir una pareja. En el terreno laboral tienen un don especial para el liderazgo y la comunicación. Será una líder que sabrá cómo motivar a los demás y cómo recompensarles para que se cumplan todos los objetivos. Jeine Sik, eres valiente, curiosa, ocurrente, súper creativa y feliz. Viniste a este mundo a plasmar una gran huella, por eso, así como tu nombre, eres única. Este video te lo dedica tu mami con mucho cariño.